Por la dignidad, por la independencia, por la autodeterminación. Hemos votado por el progreso, por la prosperidad y por más victorias. Nuestro jefe supremo, el comandante Daniel y nuestra compañera Rosario Murillo son la garantía de nuestras victorias, victorias del presente y victorias del futuro. ¿Los policías de nuestro país están haciendo su ejercicio al voto también, comisionados? Todos los policías, igual que todos los nicaragüenses, estamos haciendo uso de nuestro derecho al voto soberano. ¿Primer comisionado, cómo ha recibido información del resto del país? ¿Cómo ha estado el comportamiento en cada uno de los centros de votación a nivel nacional? La votación está siendo masiva, en paz y en tranquilidad. ¿Ustedes están asegurando esta paz y la tranquilidad? Este proceso electoral se sigue desarrollando en total paz y en total tranquilidad. ¿Primer comisionado con el llamado a la población para esta mañana, o este día? Que ejerza su voto soberano, de autodeterminación y de independencia, votando por la paz, el progreso y la prosperidad. ¿Cuántos policías?